Vamos con lo último, falleció la persona sospechosa de portar coronavirus en Ciudad del Alto. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil con el informe de Miguel Ángel Paredes. Efectivamente, Natalia, y justamente en relación a este aspecto, vamos a conversar con el doctor Rafael Quevedo, director del Hospital Holandés. En el transcurso de las últimas horas ha fallecido la persona sospechosa de portar el coronavirus. Si podía desglosar, por favor, toda esta situación. La opinión pública está atenta. A ver, buenos días. Es un paciente que al igual que sucede en otras ciudades, ha peregrinado. Ha sido atendido en una clínica privada aquí en la Ciudad del Alto. Ha sido dado de alta en su domicilio. Se supone que se agrava la patología respiratoria. Viene a nuestro hospital. Nosotros tenemos la referencia que el hospital, para asumir este tipo de atención, es el hospital del norte. Y el paciente va allá, es rechazado. Va a otro hospital, es rechazado, hasta que nuevamente retorna a este hospital. Lo único que nosotros hemos hecho aquí es asumir los protocolos. Vale decir, se inicia el aislamiento, se inicia un tratamiento y se hacen las medidas necesarias hasta que se tengan las medidas necesarias. Se tomó la muestra el día de ayer, se ha enviado al laboratorio y estaríamos a la espera del resultado del laboratorio que, ustedes saben, se envía la muestra a Inlaza y de Inlaza a base netrof de Santa Cruz. No está confirmado, tiene altas probabilidades, tiene algunos factores epidemiológicos que indudablemente pueden ser asumidos, pero otros no. Es un paciente que ha presentado una modificación en su comportamiento clínico-sadiológico. Y al no tener la atención en una medida de cuidados intensivos, por una patología respiratoria, sea cual fuese el origen, en fin, ha fallecido. Y nosotros estaríamos a la espera de los reportes, de las muestras obtenidas y les editar los resultados laboratoriales. Vale decir que se espera aún los resultados de los análisis y estudios efectuados al paciente para corroborar a Ciencias 7 si esta persona falleció por causas del coronavirus. Exacto, es así. Mientras tanto, estamos solamente como sospechosos, nada más, ¿no? Y nada más, y se supone que son las autoridades cuando tengan los reportes, en el caso del director de sedes o las instancias nacionales del Ministerio de Salud, quienes... ¿Los antecedentes clínicos de esta persona tienen alguna patología de base? Sí, tiene 65 años, aparentemente hipertenso, Malco, de su comunidad, ha estado en la ciudad de Oruro hace 10 días, ha estado en muchas regiones rurales de lo que viene a ser entre La Paz y Oruro, y presenta un problema respiratorio. Les editaro atendido en una clínica privada, inician el tratamiento, los despectivos, está en tratamiento por 48 horas, y los familiares y el paciente solicitan alta. Les editaro va a nivel domiciliario y suponemos que cuando ya se acentúan las sintomatologías respiratorias de dificultad, es cuando se conviene a este hospital. ¿En qué circunstancias es remitido al hospital? ¿Mantiene contacto con los familiares? Los familiares son los que han traído, pero lo que nosotros hemos hecho es nada más cumplir lo que se ha establecido. Se supone que nosotros debíamos enviar al hospital del norte, quienes han indicado que no tenían la sala de aislados y no tenían la unidad de cuidados intensivos como para atender en ese momento al paciente. Puede ser que ahora ese hospital esté en las condiciones de atención. ¿Se mantiene el área de aislamiento en el hospital holandés? Nosotros hemos tenido que, al igual que la anterior esparada de la virus, hay un área, pero estamos con el doctor Hernán Murillo, que es el subdirector. Ayer nos hemos unido con el comité científico del coronavirus, tenemos infectólogos, tenemos médicos, y hemos hecho un plan como para poder asumir la detección, el diagnóstico, el de poder asumir una mayor capacidad resolutiva en relación a otros hospitales. Bueno, aparte de tener contacto con sus familiares, ha mantenido contacto con otras personas, hemos podido constatar eso. No, no, constatarlo, son solamente las diferencias, parece que ha ido a algunas comunidades rurales, se supone que ha ido a minibus, se supone, en fin, no tenemos una confirmación cierta de eso. Bueno, muchas gracias, agradecemos la gentileza al doctor Rafael Quevero, director del hospital holandés, donde, bueno, ya nos ha manifestado que la persona sospechosa de portar el coronavirus en el transcurso de las últimas horas ha fallecido. Bueno, es lo último en cuanto a informaciones, estamos en vivo en el hospital holandés, en ahí las imágenes. Es un paciente, aclaramos, sospechoso de tener coronavirus en Ciudad del Alto, 65 años, era sospechoso de portar coronavirus en el Alto y estaba internado en el hospital holandés. Falleció en la madrugada de este jueves debido a complicaciones en su salud, esto lo informaron los médicos como usted lo escuchó. Hay que decir que el miércoles autoridades de este municipio, mediante un comunicado, reportaron que se procedió a aislar a esta persona, este adulto mayor, que acudió al nosocomio debido a que sentía malestar en las vías respiratorias y se sospechaba por los síntomas que fuera portador de COVID-19. Y bueno, y aún se están aguardando los resultados finales de los estudios practicados del paciente para definir si era portador de coronavirus y se mantiene las medidas de bioseguridad en el nosocomio para evitar cualquier tipo de susceptibilidad.